¡Viva Valeta! ¡Viva Valeta! ¡Viva Valeta! ¡Viva Valeta! ¡Viva Valeta! Mañana lo veréis en las noticias. Les dijo a su vez a sus colegas de cacería urbana. Pero ¿y el resto de detenidos, identificados por sus desmanes? ¿Pagarán por las cabezas abiertas? Hemos querido hacer esta rueda de prensa para mostrar públicamente nuestro apoyo a Miguel y a su familia y además explicar nuestro análisis de los hechos ocurridos estos días en contraposición con lo que está diciendo los medios de comunicación. La única persona que a consecuencia de los anteriores hechos se encuentra en la actualidad en prisión preventiva ha visto rebajada la calificación inicial de los hechos imputados a un delito de lesiones, no existiendo ningún cargo con intento de homicidio contra ninguno de los manifestantes detenidos, como se hizo ver en el primer momento. No podemos dejar de señalar que una persona se encuentra en estos momentos privada de libertad sin que se haya acreditado en ningún momento su participación en los hechos o las manifestaciones que el atestado policial le atribuye. Por ello, esta comisión jurídica entiende que deben de ser investigadas en sede judicial las declaraciones previas a la manifestación efectuadas por distintos responsables políticos disuadiendo a los ciudadanos para acudir a la anterior, así como tachándolos de agitadores y vándalos. Hablaremos de todo esto, pero también de las quejas que aún subyacen en las organizaciones policiales por los errores denunciados en el momento de afrontar esta batalla planteada por la chusma violenta el pasado sábado por la noche en Madrid. No tenemos ninguna duda de que lo que ha sucedido, lo que sucedió el día 22 y los días posteriores y lo que a día de hoy sigue sucediendo, es un montaje de las cloacas del Estado. Mostramos especial preocupación por la difusión masiva en los medios de comunicación a iniciativa de mandos policiales y gubernamentales de supuestas armas incautadas a los manifestantes como la muleta de espada y rodamientos que salieron, respecto a los cuales el pasado martes, 25 de marzo, se reconoció por las propias autoridades que correspondían a incautaciones efectuadas en anteriores intervenciones policiales en absoluto relacionadas con las marchas de la dignidad. Inventarse una noticia falsa cuando no puede negar la noticia verdadera. Las marchas de la dignidad del 22M fueron un auténtico éxito que dos millones de personas venidas de todos los rincones del Estado español a decirle al gobierno y a los gobiernos de la Troika que ya está bien, que estamos hartos, inundaron las calles de Madrid de dignidad. No podían abrir el día 22 por la noche los telediarios con esa información. Y por eso fabricaron esta cuartada. Por eso fabricaron que lo que abriesen los telediarios fuesen las cargas policiales. Y desde la coordinación estatal de las marchas queremos denunciar esa maniobra, esa infame maniobra del gobierno. Todas esas personas que inundaron las calles de Madrid el sábado lo hicieron de forma pacífica, absolutamente pacífica. ¿Alguien se puede creer, hay alguien tan estúpido para creerse que vamos a meter a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros mayores que vamos a llenar las calles de Madrid para provocar unos altercados como lo que se nos acusa de haber provocado? Un total de 22 personas resultaron detenidas en las cargas de ese día. Dos de ellas de una vez de edad. Gran parte de ellas sufrieron lesiones durante la detención. No es correcto mantener que una detención conlleva golpes y relaciones violentas bajo el amparo de la fuerza mínima imprescindible. Deben ser investigadas también en Sede Judicial las detenciones e identificaciones que de forma masiva se han producido respecto a las personas que se trasladaban a Madrid en autobuses para participar en las marchas de la dignidad. Varias de las personas detenidas lo fueron en el acceso al metro y fueron trasladadas esposadas en transporte público. Otras lo fueron en la vía pública, siendo obligadas a correr a modo de castigo aleatoriamente de un lugar a otro mientras permanecían esposadas. La práctica totalidad de las personas detenidas denunciaron haber sido obligadas a permanecer hasta 7 horas de pie con los brazos en alto, haber sufrido cambios de temperatura bruscos e intencionados y privación de comida y agua y de la posibilidad de salir al baño durante las primeras 24 horas. Lo que parece acreditar la existencia de un plan sistemático para efectuar malos tratos a estos detenidos. A las mujeres detenidas se les negó el acceso a medicamentos y material higiénico necesario. Una práctica no solo degradante sino especialmente discriminatoria. Lo cual resulta especialmente grave respecto a personas detenidas diagnosticadas con enfermedades crónicas a las que se les retrasó el acceso a medicación imprescindible para su tratamiento. Saben, hemos constatado que uno de los propios letrados defensores recibió amenazas y gritos por recomendar a uno de los detenidos que no declarara. A juicio de esta comisión jurídica, las actuaciones antreslatadas podrían perseguir generar una imagen de peligrosidad social de los manifestantes, equiparándonos a enemigos de la sociedad para así justificar las reformas legislativas recientemente anunciadas como son la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal, la hemos conocido como en Guardazas. Eso es una aberración que no se sostiene desde ningún punto de vista. Lo que realmente hubo en Madrid el día 22 fueron dos millones de personas manifestándose pacíficamente diciéndole al gobierno, diciéndole a la troika que no queremos pagar esa deuda que no hemos generado las trabajadoras y los trabajadores. El gobierno, la respuesta ha sido organizar como organizó un montaje policial, utilizando incluso a los propios policías para hacerlo, para que de lo que se hablase fuese de la represión, de las cargas, de la violencia y no se hablase de a lo que habían venido a Madrid todos millones de personas. Es cierto que hay policías infiltrados porque en muchas ocasiones los hemos incluso visto en muchas manifestaciones deteniendo a gente cuando antes habían estado en los cruyos dando voces incluso siendo los más radicales y los más violentos del lugar. Y es curioso que el inicio de las cargas en Colón nace cuando tres personas que aparecen de la calle, no aparecen de la manifestación, que portaban una bandera negra y esa bandera no había estado en la manifestación en ningún momento. Aparecen de repente por la calle Génova, por la calle Marqués de la Ensenada, se dirigen al cordón policial de la calle Génova, tiran tres petardos y a partir de ese momento bajan seis coches, seis jugonetas de la policía con las sirenas que estaban aparcados en Bárbara de Braganza, bajan corriendo y no van a por los tres de la bandera negra que habían tirado los petardos sino que se van a cargar indignadamente contra la gente que estábamos pacíficamente en la zona de Colón. Un apoyo incondicional a la familia y a Miguel que es el detenido que se encuentra en prisión preventiva. Vamos a hacernos cargo de la financiación a lo largo del proceso jurídico de este compañero y sobre todo vamos a difundir y seguir el caso ya que prima la injusticia y la tergiversación en todo este proceso. Y además ya anunciamos que las marchas de la dignidad 22M van a seguir van a seguir trabajando en convocar nuevas movilizaciones a partir de este momento y que lo que empezó el día 22M de forma pacífica seguirá siendo pacífico pero no ha terminado. La lucha continúa y vamos a hacerle frente a este gobierno a los gobiernos de la Troika para acabar con esta aberración de sociedad que nos han construido desde el gobierno del Partido Popular. ¡Gracias!